Hola, somos amigos de Tipo 3, ahí va una canción más romanticona por aquí, por nombre de mensajes, de texto, espero que les guste. Un saludo para mis amigos de Azusa Mutters, al compa Meño, a mi primo Isaac, al compa Paco y al compa Edgar atrás de cámaras. Espero que les guste, ahí les va. ¿Cómo has estado amor? Yo no me encuentro bien, desde esa noche de la discusión, luego que sentimiento, anoche te llamé, quiero escuchar tu voz. Mono, contestaste, te mandé, tu mensaje de texto. Vamos platicando sobre nuestra relación, estos son problemas que se arreglan, se amó. De mi parte yo ya he prometido olvidar, pido que volvamos a empezar. Pídeme si quieres un pedazo de la luna, pídeme de estrellas si un héroe es un joya, pero no me pidas que te dé mi amor más tiempo. Porque es un tormento vivir en la soledad, y te estás buscando alguna excusa pa' dejarme. Dímelo de frente, yo quiero una explicación, porque me castiga y me atormenta tu silencio. Plática conmigo, te lo pido por favor. Plática conmigo, te lo pido por favor. Como no contestaste el tema, te mandé, tu mensaje de texto. Vamos platicando sobre nuestra relación, estos son problemas que se arreglan, se amó. De mi parte yo ya he prometido olvidar, pido que volvamos a empezar. Pídeme si quieres un pedazo de la luna, pídeme de estrellas si un héroe es un joya, pero no me pidas que te dé mi amor más tiempo. Porque es un tormento vivir en la soledad, y te estás buscando alguna excusa pa' dejarme. Dímelo de frente, yo quiero una explicación, porque me castiga y me atormenta tu silencio. Plática conmigo, te lo pido por favor. Saludos.